¿Quién ganaría en una batalla? ¿Los Cuatro Fantásticos o la Justice League? Los dos grupos heroicos más icónicos de los cómics, que hasta hace unos años eran las alineaciones de héroes más populares. En ambos bandos hay seres realmente poderosos, por lo que a pesar de la clara desventaja numérica de los Cuatro Fantásticos, ambas agrupaciones darían una increíble batalla, con o sin preparación, ya que hay dos pesos pesados en cuanto a inteligencia de cada lado. Los Cuatro Fantásticos están en una clara desventaja en un combate sin conocerse. Son realmente poderosos, pero no es nada que la liga no pueda manejar. Sí, darían muchos problemas, incluso creo que dejarían fuera de combate a un par de miembros de la Justice League, a pesar de su clara desventaja numérica, pero Superman, Flash y Wonder Woman son la clave para vencer a la familia fantástica. Lo interesante de este versus es que pasaría si se enfrentan teniendo conocimiento de a lo que van a enfrentar, ya que de un lado tenemos a Reed Richards y del otro a Batman, dos genios que han demostrado que con preparación y un poco de cerebro se puede derrotar a quien sea. Incluso debido a esto, la batalla podría ir para cualquier lado, tomando en cuenta que ya sabrían a lo que se van a enfrentar. Por lo que yo veo esto de la siguiente manera, sin preparación la Liga de la Justicia se lleva esto con cierta facilidad, ahora que si es con preparación lo veo más cerrado, pero me inclino por los Cuatro Fantásticos, por el hecho de que tienen a Mr. Fantástico, que sí, es más inteligente que Batman, sus hazañas y la inteligencia lo respaldan, además su conocimiento es más vasto, por lo que podría crear algún arma capaz de derrotar a toda la Liga. ¿Qué opinas? ¡Bye!